Anaís sigue feliz por el éxito que tuvo justamente en el programa que dice Lalo, que es el reality La Más Traga y tras todas las críticas que se generaron en contra de la conductora Maka Carriedo porque hace unos años se burló de su desorden alimenticio ahora la actriz y cantante pues le envió este mensaje Hola mis amores, una vez más solo estoy aquí para decirles gracias, gracias, gracias por lo de ayer fue tan especial, tan hermoso, llenaron mi alma, mi corazón, me cargaron las pilas, les amo, les admiro, les respeto y como lo puse en mi último post, siempre que sea así volveré, no sé cuándo pero estoy segura que volveré y les quería decir otra cosa, nosotros somos el grupo de los buenos, de la paz, de la unión, del amor si alguien se porta mal con nosotros tal vez solo necesita un abrazo porque la boca habla de lo que está en nuestro corazón así que no mandemos nada más que luz, amor, buena vibra porque no pasa nada, ok si tú tienes amor en tu corazón, eso es lo que vas a recibir y eso es lo que vas a poder dar uno solo puede dar lo que tiene adentro nunca se les olvide eso les amo pues qué bonito comentario de Anaí, pero miren por su parte Maka Carriedo envió una disculpa pública sí, pública a Anaí a través de sus redes sociales que dice de esta forma y dice cosas que pasan por andar de haters sin sentido esto es para ti Anaí, querida Anaí, hace años definitivamente fui parte del problema en redes sociales siendo un troll más un buen momento para reflexionar cómo se puede decir algo sin pensar en las implicaciones que puede tener claro, y dice, continúa como dijo Humberto Eco las redes sociales le dan derecho a hablar a la legión de idiotas y eso fui desde aquí te ofrezco una sincera disculpa por lo ocurrido hace años que está muy lejos de lo que soy y lo que pienso en el 2022 un abrazo ok ¿qué tal? muy bien, a lo que Anaí respondió ¿qué crees? cuando te abracé al saludarte sentí un corazón bonito y hoy lo confirmo todos hemos crecido y esto habla pues de lo hermoso de ti lo pasado pisado el mundo necesita unión, amor y hermandad cuenta conmigo siempre ahí están los mensajes y en contexto pues esto se lleva a cabo el programa de La Más Draga y entonces ahí se encuentran pero no se habían visto desde aquel año 2010 cuando en su momento Maka pues sí se burló de los desórdenes alimenticios que había pasado Anaí y entonces pues cuando se encuentran a Anaí le hace el reclamo ¿no? ahora que la gente lo ve públicamente pues entonces empiezan los mensajes de estos haters o mensajes de odio contra Maka y es que viene la disculpa ahora como dicen pues ningún chile nos... porque miren ya pide disculpas y entonces la gente no pero estás pidiendo disculpas solamente porque tienes presión mediática y tal a lo que Maka también aclaró y dijo a ver yo ya le dije personalmente lo que pienso y ahora lo hago de manera pública y también bien por Anaí porque entonces hay una respuesta y queda claro que entre ellas pues hay ahora esta cordialidad ¿no? claro, ya pasaron los años y como bien decía Maka no es uno el mismo hace 10 años y qué bueno también recordamos que Anaí en su momento dijo cómo se le dio este inicio de desorden alimenticio por la presión del medio en el que ella se desenvolvió en ese tiempo ya no tanto como actriz tenía 13 o 14 años cuando relatado por ella un productor le dijo te vamos a dar un papel muy importante en una telenovela pero tienes que bajar de peso dice yo era solamente una niña recordemos Lalo ¿te acuerdas en el 2002? creo que a ti te tocó también cumplir eso no sé si a ti Erika pero le da un infarto a Anaí de 8 segundos se le detiene el corazón por este desorden así de fuerte era el infierno que vivía y justamente podríamos señalar podríamos latigar a Maka Carriedo porque cuando uno lee esos tweets sí son muy desafortunados sí son comentarios fuertes pero también estamos viendo la fecha que es 2010 y que todos cambiamos aquí mismo habíamos reconocido que nosotros en algún momento queriendo o no fuimos parte de eso y como decía Busca a quien habla a nivel personal yo recuerdo que en el trabajo donde yo estaba Anaí estaba grabando desde primer amor a mil por hora nos ponían guardias para ver a qué hora llegaban ahí qué comía qué dejaba y cómo iba bajando de peso y teníamos un registro público que mostrábamos semana a semana siendo parte de la presión mediática que ejercíamos sin tener esta conciencia de la cual hemos dicho cada vez vamos teniendo un poco más de construyendo y reaprendiendo y entonces creo que es válido también esta parte de hacerlo público y decir bueno yo fui parte del problema ahora me arrepiento y la situación ha cambiado y son aceptadas por Anaí entonces creo que me parece bien y también nos hace repensar qué escribimos qué ponemos qué decimos y como periodistas que ustedes están poniendo también el tema sobre la mesa pues cómo es que podemos o no afectar sobre una persona porque son seres humanos claro y en su momento recuerdo también recuerden Omar Chaparro en su programa también le hizo humillaciones muy fuertes a Anaí le aventaban una corta guajolota a ver si se la comía y él ofreció una disculpa que también muy humilde y de buen corazón Anaí la admitió así que pues es buen momento para y de hecho las fechas decembrinas para disculparnos para aceptar disculpas y seguir adelante por cierto Paola la pareja o la novia de Maca también actriz que está en Mentiras muy talentosa y demás le respondía también a esta disculpa pública y le decía te admiro y creo que esta frase es muy poderosa porque sí también es de admirarse el que cuando uno comete un error pues sepa reconocerlo exacto hermana ¿qué crees? que más adelante nos adelantamos a ti y entrevistamos a Paola para ver qué opina de todo este rollo me encantó me encantó ¿sabes?